¿Es verdad que fue tu hermano o es verdad que no quiso entrar? Sí fue, pero ella no tenía por qué ir. Esa Andrea. Bueno, pero el mal se lo hace ella. Fíjate que yo le iba a decir que cambiáramos la clase para lunes, martes y miércoles. Porque siempre los viernes a veces dicen, no, este, que tiene que salir. Bueno, ya con tu mamá voy a hablar a ver qué. A ver qué me dice. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Bien. Lo mismo le va a decir que, ay, tú aquí conmigo, pero si hubiera dicho yo, mami, quiero, yo me hubiera dicho que no, porque tenía que recibir clase. Ajá. ¿Pero se anda con tu mamá? Sí, pero... No entiendo para qué. Después voy a hablar con tu mami. Porque sí, ya van varios viernes que se pierde la clase o se sale antes, pero es porque tienen compromisos. Pero ya voy a ver si cambio los días para lunes, martes y miércoles para que les quede libre desde el jueves en adelante. Ya voy a ver qué me dice tu mami. Sí. ¿Y qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Bien. Vaya. ¿Qué quieres hacer en inglés hoy? Ya que solo estamos tú y yo. ¿Quieres que repasemos conversación? ¿O algo que te cueste que me digas, mira, Gaby, esto me cuesta? Si quieres, repasemos. Vaya. ¿Qué quieres que repasemos? Los verbos. ¿Cuántos te puedes ya? Eso no sé. Ah, los verbos. Vamos a ver. Verbos en inglés. Vamos a ver. Espérate, quiero buscarte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver estos, mira. Vaya, ¿ves mi pantalla? Sí. Vamos a ver los verbos que salen ahí. Eat, drink, read, play, food, ride, ride, bike, dance, feel, go. Fly, volar, fly. Es, eh, paint, swim, ride, skate, y teach. Teach. Ahora traducimos, traducimos al español. Comer, comer, beber, comer, beber, el otro, escribir, jugar fútbol, andar en la bici, bailar, volar, goles como vamos, paint, pintar, swing, nadar, skate, patinar, y teach, teach. Enseñar, 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 vaya, ahora bien. En este, en este caso, vamos a hacer lo siguiente, mira. Son varios verbos. Quiero que me dictes una oración. Ahí está ya. Quiero que me dictes una oración en inglés con cada uno de ellos. Ok. Lo que se te ocurra. Va, pero, pero, dictame algo, o sea, porque este está, este está fácil. Ajá. Ahí, de Apple. Pongámosle una manzana. Apple. Ajá, ¿qué más? O sea, que diga, por ejemplo, yo como una manzana todos los días en la mañana. Eso quiero que me dictes. Ok. Drink a standard. I eat an apple. ¿Cómo se dice todos los días? Todos los días. Every. Ajá. Every day. En la mañana. En the morning. Vaya. Ahora. Léemela. I eat an apple every day in the morning. Vaya. Yo como una manzana todos los días en la mañana. Ahora quiero que diga, yo como una manzana todos los días en la mañana con mis hermanos. ¿Cómo se dice con? ¿Cómo se dice con? Ah, como aquí lo tengo. Mira mi pantalla. ¿Cuál? Ajá. Con mis hermanos. Para el desayuno. Para el desayuno. Before breakfast. Vaya. Vaya. Así quiero que me dictes oraciones. Mira, imagínate que vos solo me dijiste, I eat. Yo como. Eso no. O sea, sí es correcto, pero es muy fácil. Yo quiero que me dictes oraciones. Yo como una manzana todos los días en la mañana con mis hermanos para el desayuno. Vamos otra vez con el verbo eat. Díctame otra oración que se parezca a la que acabamos de hacer. I eat the apple. Cambiemos la comida. Ah. I eat the. Quitale el de, solo la comida decir. I eat. Ajá. Comida. Comida, ¿qué comida? No sé, una que te puedas en inglés. I eat the egg. Eggs. Algo así. I eat. Ajá, ok. I eat eggs. Ajá. Yo comí huevos. Yo como. Yo como huevos in the morning. Ajá. Every day. Ajá. Muy bien. Vamos otra vez con it. ¿Cómo sería? Yo como huevos con frijoles, pan y café para el desayuno. Yo como. Ahí. Huevos. Café. Frijoles. Ajá. Pan. Sí. ¿Cómo se dice pan? Bread. Ajá. y café para el desayuno para es por por breakfast por el breakfast no, si lo vamos a poner de un solo breakfast muy bien vamos con la última siempre con eat ok I eat I eat I eat I eat como se dice platano platane I eat platane beans apple en y y leche leche milk milk todos los días every day en la mañana en la mañana muy bien in the morning vamos con el siguiente verbo ¿cuál hacemos? escoge uno paint paint pintar ¿cómo sería? en pasado lo vamos a poner ¿cómo pasó el verbo paint a pasado? con de paint ahí sería pinté ¿cómo sería yo pinté la casa ayer? I paint in the house no, la casa no, en ahí es la casa yo digo la casa tu house ahí es a la casa de la de la casa ayer yesterday yesterday vaya yo pinté la casa ayer ahora yo quiero que diga yo pinté la casa ayer en la tarde con mis amigos ok hey mhm I paint the the house mhm ¿qué manera? ayer en la tarde con mis amigos and yesterday con sport no, ¿verdad? en la tarde y tarde la tarde con mis amigos mhm mhm ¿qué era? in the afternoon afternoon con mis amigos ¿cómo era con? for my friends ese es para mis amigos yo digo con with anotar las palabras Carlitos para que se te vayan quedando with significa con y for es para entonces como es con mis amigos es with with ajá my friends my friends anotar las palabras no solamente te quedes viendo en la clase porque si no no se te va a quedar vaya vamos otra vez con el verbo hola va dale pues te espero no se te va a quedar 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 with with con ¿Ahí? Yeah With, es con ¿Ya? Vaya, otra vez Vamos con En presente, yo pinto Paint Inventémonos una oración I paint I paint With my friends In the car With my Friends ¿Y si le ponemos en la escuela? In the high school In the school Bueno, por cierto, Carlitos, no vas a empezar a estudiar todavía Está en agosto, comienzan Yeah ¿Y qué grado vas a hacer? El ocho, creo ¿Y las clases son en inglés? No sé Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Ajá, in the school Muy bien, vamos con otra oración La última con paint Ah, ok I paint Quiero ver, I paint In the table For my friends ¿Está bien o más? On the table Yo pinto sobre la mesa I paint on the table Muy bien, sí No, sí está bien Otro verbo, escoge uno Dance Fácil A mí me gusta bailar Fácil, ¿cómo sería eso? I like to dance A mí me gusta bailar los viernes On the 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 Fridays Fridays Léeme la oración I like to dance On Fridays A mí me gusta bailar los viernes En la noche In the Night In the night I like to dance on Fridays In the night Con mis amigos For my friend Which my friend With No, which Which and no, with Ah, with Ok With my Friends A mí me Báiléeme la oración I like to dance On Fridays In the In the In the Night With My Friends Ahora dictame una Voz Inventate Una Ok Y I dance En pasado I dance No, mejor esa no Yo bailé ayer en la noche Podía ser Yo bailé ayer en la noche Otra condense And Yesterday Yesterday Con For A wife With With For my friends Fiesta Fiesta ¿Cómo se dice? Party In the party I I Dance Pasado Yo bailé I dance Mucho como es Too much De mucho Too much Too much Léeme la oración Yesterday With My Friends In the party And Dance Too much Muy bien Vamos con otro verbo Play football Ok Me gusta jugar Traducímela Escríbeme la primera en español Me gusta jugar Fútbol Todos los domingos En la mañana Me gusta jugar Fútbol Todos los domingos En la mañana I like I like To Play Fútbol San No No es San Como no Pero todos los domingos ¿Cómo sería Todos Los domingos? Every 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 Sunday In the Breakfast No No es el desayuno En la mañana Quiero yo In the Morning In the morning Carlitos I like to play Fútbol Everybody Esta palabra Mira Every Si yo digo Every Sunday Significa todos los domingos Si yo digo Every day Todos los días Si yo digo Every Monday Todos los lunes Every Tuesday Todos los martes Every Saturday Todos los sábados Ok Anótalo Every Es todo Every day Ahora sí Hay que decir Todas las noches Every night Todas las mañanas Every morning Todas las tardes Every afternoon Va Otra oración Bonita Leer Leer Muy bien Oración Yo leo la Biblia Anótale a la oración Yo leo la Biblia Todos los días En la noche Con mi mamá Yo leo la Biblia Todos los días En la noche Con mi mamá I I read ¿Cómo se dice? Biblia Bible I read La Biblia De Bible Bible Every day With My Mom En la noche ¿Se te olvidó? Ah With my Man In the night Vaya I read The Bible Every day With my Mom In the night Muy bien Otra oración Yo te voy a enseñar Otra Te voy a enseñar Ajá Anotá Yo leo El periódico En las mañanas Yo leo Es fácil Yo leo el periódico En las mañanas Todo te podés Menos periódico Periódico se dice así Mira News Paper News Paper Ese es periódico Anótalo News Paper Ese es periódico News Paper Ahora traducime la oración I I Come I read I read I read Cómo se Meisper News 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 Paper In the Morning No Morning es tarde No Morning es mañana Está bien In the morning Afternoon Es tarde Afternoon Y noche Night Night Vaya Vamos con otro verbo Drink Beber Ok Yo bebo agua todos los días Yo bebo agua todos los días I drink water every day Muy bien Every day Yo bebo café todos los días para el desayuno The breakfast Dictamelo I'm drinking the coffee every day for breakfast Muy bien Break Allá no me cupo Break 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 Allá no me cupo Muy bien Yo bebo Yo bebo chocolate caliente en las tardes I drink chocolate Hot Al revés Hot chocolate I drink hot chocolate Todas Todas las tardes Every Every afternoon Muy bien Todas las tardes Ok Ahora invitante Vos una Quiero ver I drink I drink I drink Cuck With My friends Every Every afternoon Ahí no me cupo Afternoon Muy bien Carlitos Excelente caballero Vamos con el último verbo Cualquiera de los que nos faltan Go Ir Ok Fácil Yo voy Al Sub Al mercado Al super O al supermercado Todos los días Yo voy al supermercado Todo Ajá Yo voy al super I go To the Supermercado Supermarket Ajá Ya Supermarket Supermarket Todos los días Todos los días Every day Bye Uy Yo voy A la escuela I go To school Ahora mira I go To school Yo voy a la escuela De lunes A viernes ¿Cómo sería De? From A lugar A punt From De Yo voy a la escuela De lunes From ¿Y cómo sería Lunes? From 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 D De De Yo voy a la escuela De Lunes a viernes Monday Ajá Yes Monday Va De lunes De lunes A Y A es así Mira To To A Viernes Lo Lo Punto To Is Up Y Viernes Monday Thursday Friday 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 Yo voy a la escuela De lunes A viernes Léeme la oración I go to school From Monday To Friday 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 Díctame los días de la semana Desde lunes Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Viernes Viernes Tuesday Después de Tuesday No sigue Thursday Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Friday 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 Como Fry Como que Estuvimos Friendo algo Friday Friday Sábado 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 No se vieron En mi pantalla Viernes Vaya Ahí no dice ¿Qué dice ahí? Saturday Vaya Saturday Y domingo Son Sunday Vaya Otra vez Lunes Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sábado En Sonday Vale Muy bien ¿Alguna Preguntas Acá? No Vamos a ver Vamos a ver Este Uy qué grande Salió esto Vaya Observa Aquí en este Caso Los verbos Están Vamos a cortar Esto Espérame Espérame Ok Vamos a borrar Esto Diego Me despertó Estaba Dormido Si Es que Me acosté Como a las Dos Por qué Vos No me daba Sueño Dios Cuarde Otro Día Ya son Las Diez Y ya Estoy Abostezando Pero Cuando Cuando Ya Empecé A estudiar Tenés Que acostarte Temprano Se no Te va A costar Levantarte Va Pero No me Dio Sueño Vaya Vaya Vamos a conjugar Este Mira El Segundo Have Tener Tener Por ejemplo Yo digo I have An apple Yo tengo Una Más Acá Como está I have An An apple Yo tengo ¿Cuál sería el pasado? Yo tuve Have I had An apple Esa es la diferencia Que uno es presente Y el otro es pasado Decime una oración con presente Yo tengo I have An 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 Yo tengo En la bicicleta Teo deja eso No Pensá bien No hay que saber Que he visto ahí Pensá bien La pensá bien Porque ahí Yo tengo En An 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 ¿Cómo es una? El número uno Bicycle I have One bicycle Bike Vamos a cortar ¿Cómo sería yo tuve? Bike I have One bicycle Bike One bike Esa es la forma más corta Ok No cambia en este caso No cambia en este caso Vaya Vamos con el siguiente Mira Do ¿Qué es do? Do Quiero ver si lo tengo Do Mira mi pantalla Hacer Hacer Viene de hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? I do Do ¿Qué? ¿Qué haces? Hacer 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 Homework ¿Qué es homework? ¿Qué es homework? ¿Qué? ¿Ya había enseñado a mí eso? Sí ¿Hace ¿Qué? Y este Hacer 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 Homework Ahorita lo arreglamos Deberes Deberes Tareas Eso no lo vamos a ver Ese no lo vamos a ver Vaya Voy con otro Voy con otro verbo fácil Mira Yo ahorita Hacer Estar En El Salvador Porque amanecer Ahí lloviendo Pero tú Cuando llueve ahí Cuando conozcas la nieve Te va a gustar también Ay Ahí pongo Morito el frío O lo que sí Para este tiempo Que yo dormía Me iba a jugar Pelota Y nos mojamos Extrañas aquí Sí Y luego Cuando estaban aquí Jorando guerra Pasaban Sí ¿No has hablado Con tu abuelita? O con tu abuelito Mi abuelo O mi abuelo ayer Sí Él dice que los extraño Un montón Sí Vaya Mira Vamos a ver Pero mami Les dijo Que sacaron la visa ¿Crees que La saquen? Mi abuelo Sí Pero mi abuela No quiere En veces Es caprichosa Ay Que mi tía Tera es más así Más rara Vaya Vamos con este Mira Se quiere hacer La fuerte Ok La fuerte Vamos con go ¿Qué es go? ¿Dónde está? Aquí ve Go Ah Ir Ir Díctame ¿El qué? Oración I go Yo voy To the Mall ¿Qué más? To the mall For ¿Cómo se dice Novia? Ah Con Mi Con With Which My My Girl With My With My Girl 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 Novia Girl 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 Entra poco se cumple Girl Girl Ya tenés a alguien en la mira No Vaya Ahora pásamelo ¿Ha pasado? Yo fui I Did I Did Ah No I Went Lo mismo ¿Me vas a dictar? I To Mall ¿Con Quién? To the Mall With My Girlfriend With My Girlfriend Estudiar Dejar Andar Pensando En Bicha De los 18 Para allá Ya puedes Pensar En Una Bicha With My Girlfriend Vaya Vamos a Cambiar La Última Ahora Vamos A ver Después te vas a dormir Otra vez No Ya no Me voy a dormir Vaya 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 Yo ya puedo Más que Diego Pero También Pequeño y puedes manejar solo automático estándar me iban a enseñar pero caliente el carro la vez que me enseñaron ¿cómo así? que casi nunca sacaba el clutch y así se le puede arruinar ajá, es cierto vaya, escogí un verbo vamos con cook, no es fácil cocinar ahora esto es oración se hecho oración, siéntense no oración se hecho siéntense así mira, siéntense es oración, siéntense oración se hecho oración se hecho i cook cook no cook para ¿cómo era para? or ¿no lo notaste? no, pero necesito la palabra para for 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 para mm-hmm for part for the party for for the party for the no for the party for my girl thank you for the party for my girl ok ok vamos con otra i cook the pizza for my my family muy bien vamos con la última la papa soloma quiero ver para que no extrañes i cook i cook for 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 ¿cómo se dice cita? ah cita date i cook for my my date my date cita para la cita de mi hijo de of of my my son my son muy bien vamos con un verbo más yo conseguí ah ok i cook ya no ya hicimos cook vamos ahora con este mira travel ¿qué es travel? ¿qué es travel? travel explorar explorar viajar a viajar ok oración ok hay yo viajo vaya mira anotame anotame esta yo pero en pasado ok no en presente anotala y de ahí la traducís yo viajo yo yo viajo solo hay una palabra en la que te voy a dictar que no te puedes de ahí todas te las puedes ya yo viajo de lunes a sábado yo viajo de lunes a sábado yo viajo de lunes a sábado en bus en bus en bus en bus en bus hay en bus de lunes a sábado era cuando así como decir de lunes a viernes from from monday to sábado 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 no ah ya sábado esa palabra en bus by bus by 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 es en o sea por en bus pues por bus yo sé que al traducirlo al español no tiene como que mucha by o sea by en este caso pero como es medio de transporte by bus yo viajo de lunes a sábado en bus ahora traducime esta traducime esta mi mamá mi mamá mi mamá viaja de lunes a viernes mi mamá viaja de lunes a viernes en tren monday for monday to friday en tren by train vaya dictamen ahora otra vez mi mamá travel como este será persona travels travels from monday to friday 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 en tren muy bien by train y si fuera por taxi by por taxi by taxi ahí está en la pantalla y si fuera por carro by car y si fuera por helicóptero by helicopter y si fuera por barco by box ese bote bote y barco ship vamos con el último verbo traducir traducir no escogí uno más vamos a escoger relax 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 relajar y relajate vos y relax y relax y relax vaya anotame yo me relajo todos los días en la playa yo me relajo todos los días en la playa ok yo i i relax i relax i relax relax every day every day every day in the beach muy bien otro inventemos nosotros dos más y terminamos la clase dos más que dos oraciones más con relax i relax relax no relax i relax i relax with my friend in the como se dice río river in the river in the river finish 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 la oración ajá vamos con la última ah hay otra relax ah i i relax i relax no relax i relax i relax yo me relajo viendo televisión i relax viendo watching tv yo me relajo escuchando música i relax listen to music yo me relajo comiendo i relax eating eating yo me relajo bailando en la fiesta i relax dance to in the party vaya te divaria yo te toca i relax yo me relajo from monday to sunday yo me relajo de lunes a domingo yo va la última yo me relajo de lunes a domingo jugando videojuegos sunday ahí como jugando videojuegos play jugando play playing jugando jugando play video videojuegos videojuegos ok muy bien preguntas carlitos mira este practicado oíste practica 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 tomate que sea unos 20 minutos al día para que practiques o volvés a o ver las clases otra vez no sé verdad y cuando nos vemos el día lunes ya les voy a mandar unas preguntas que esa si quiero que las tengan lista para el día lunes porque con esa vamos a practicar oíste ok bye carlitos bye adiós chau